de 10 Strongers en Cochabamba, ¿fue casi la misma asistencia de público yucra o crees que disminuyó? Esta sí disminuyó el tema de la cantidad de gente, yo creo que había una promoción, no era dos por uno el tema de las entradas y aún así no se llenó como en el anterior partido, yo calculo que obviamente es una buena cantidad de gente pero por lo menos había unas 20.000 personas, mínimo, mínimo este partido. Sí, sí, más o menos. Y esos 20.000 alcanzarán por lo menos unos 100.000 dólares, 120.000 para poder pagar algo de la planilla, yucra. Ojalá que sí, va a haber novedad de este cuento, si no es mañana, el martes, con el tema Ramiro Valluvian, que se podría reactivar el tema ya de la solicitud que ya de una vez se proceda con la cita de puntos a Luis Germán, si no pasa algo mañana, porque los doctoritos incumplieron con el compromiso con el jugador, pero bueno, a ver, esperemos hasta mañana que capaz se puedan volver a hablar, ¿no? Así es que este es un tema, ¿no? Pero este es el primer tiempo, lo que les decía a ustedes, Shami y Quiño, en el contacto que tuvimos el día viernes, fue un primer tiempo, te digo, muy... o sea, yo lo vi para lo que eran estos dos rivales, lo que nos había mostrado el primer partido, o el que jugaron días antes, fue muy mediocre para mí. Yo solo conté entre tres y cuatro jugadas, pero de peligro, ¿no? Después hubo algunas situaciones, como esta, balones fue, que se disparaban fuera del arco, o sea, fue algo que... o sea, no te generó algo más, ¿no? Pero bueno, después ya en el segundo tiempo, las cosas obviamente mejoraron, y muchísimo, ¿no? Cierto. Ahora, qué malas decisiones en el ataque, en esas jugadas que... en este compacto que nos ha preparado Alex Shami, de Diestronges, ¿no? Muchas malas decisiones al momento de buscar la definición frente a la portería de Pimpo Jiménez. Sí, sí, se notó aquello, y nuevamente teniendo problemas, Diestronges, cuando no está Triverio, se nota de sobremanera el hecho de no contar con un delantero que puede ofrecer muchas cosas al equipo, ¿no? Moverse en todo el frente del ataque, retroceder, poder jugar, hace muchas cosas, ¿ah? Que le da opciones en ataque al equipo ahorita. Sí, eso hizo un homero, ¿no? ¿Quién era? Jonathan, ¿no? Creo que era Jonathan. Le salió un homero, muy bien, ¿ah? Aprovechó la velocidad. Y ustedes, pero están viendo, ¿no? Las imágenes. Esto fue, como les digo, o sea, sí, se llegaban, pero eran, miren esto, o sea, no te generaban más allá de un semate que podías ver, o un acercamiento al arco, o sea, eso fue casi prácticamente todo el primer tiempo de ambos equipos, ojo, no estoy diciendo que solo el Tigre hizo esto, o sea, Wisterman y el Tigre fue el común denominador de estas jugadas en la primera etapa. Wisterman, obviamente, que estaba más obligado a ganar, ¿no? Por lo que había pasado, ¿no? En el partido días antes, ¿no? Donde, bueno, la idea era ganarle al Tigre y lo terminaron ganando, ¿no? Así es, no, no se ponga mal, no se ponga nervioso. Está bien que haya entrado Lini Kerloza a la sala, pero no es para tanto. Ahí está el gol de Amaral, Chami. Sí, ese es el gol de Amaral en una jugada que va por la derecha, el balón termina ahí cerca del punto penal, le permitieron dominar y para eso, a ver, Amaral es bueno, yo no le voy a quitar esa virtud a Amaral diciendo lo contrario. Es cierto que los defensores también le dan la posibilidad de que toque y que comience a controlar para luego disparar, pero ya lo hemos visto, marcar goles de esa naturaleza, ¿no? Aguantando, dejando pasar a Jusino. Mira, dos, tres jugadores, se deshizo de tres. Sí, luego rematando de izquierda. ¿Qué tal? Estaba acomodando su cámara Lini Kerloza. Ah, bien, enseguida, enseguida, entonces, se ponga en horizontal. Les saludamos, ¿ah? Y ahí está el primero del partido, Yucra. ¿No estabas feliz, acaso, con esto? Pero por supuesto. Estaba, estaba. Claro, ¿cómo no voy a estar feliz, mi querido Chami? O sea, esta vez sí estábamos ganando, ¿no? Bueno, en la anterior igual empezamos ganando, pero uno decía, a ver, ya, con esto las cosas se pueden dar, pero aparte a raíz de este gol, o sea, a partir de este momento, el Tigre ya empieza a mostrar otra cara. Obviamente, creo que es lo más normal, lo que cuando el equipo rival ve que está perdiendo, ya deja de chicanear o deja de ir ahí. Mire, está, o sea. Le pegó un suavito, ¿no? Otra cosa, sí. Y ya el partido ahí se tornó interesante, o sea, ya de estar sentado y ver algo más. Hubo el palo. El remate que no te lo dice, no, al cuadro Tigrado. Fue muy bueno ya el segundo tiempo, donde ahí los hinchas despertaron y se empezó a disfrutar más de lo que quería ver uno, ¿no? De dos grandes equipos enfrentándose y que te demuestren y muestren lo mejor ahí en el campo de juego. Fue interesante, más allá que por ahí otra vez no le pudimos ganar al Tigre, el segundo tiempo fue lo mejor. Y este penal, ¿no? Es penal, ¿no? Sí, sí, no hay dónde perderse, ¿no? Es penal. Sí, o sea, no había dónde. Fue muy torpe la reacción del jugador de Wittermann. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Y ahí es donde el cuadro Tigrado marca la diferencia para lo que a la larga iba a ser, ¿no? El resultado final del 1-1. ¿Cierto? Reclamaban los jugadores, pero no pasó nada, Chami, y lo va a convertir Junior Arias, ¿no? Sí, ahí está el delantero para rematar de cruzado al palo derecho del portero que se lanza al otro sector y con esto se marca el 1-1 al minuto 75 del partido. Ahí está la reiteración. Otra vez que Diez Trongues vuelve a encontrar un empate porque en el partido de Copa también fue a través de aquello, ¿no? Le habían cometido una falta a un jugador en el costado derecho. Si no me equivoco, era Robson Dos Santos que cometía la falta y también Isnaldo marcó otra vez otra infracción para que Diez Trongues, a través de esta vía, pueda empatar el compromiso. ¿Qué pasó ahí, Yuka? Ya hay esto, ¿no? Problemas ahí con, bueno, algunos hinchas del cuadro Tigrado que estaban festejando, alguna reacción tonta de algunos hinchas del cuadro, en este caso local, que bueno, o sea, en vano. O sea, ¿para qué acudir a esas actitudes violentas, no a estas actitudes? Porque esta gente lamentablemente no entiende que va a haber wistermanistas que también van a ir a la Ciudad de La Paz, a alentar a su equipo y los rivales ven cómo se comportan así en Cochabamba los wistermanistas y se la agarran con esa gente que va a apoyar a Wisterman también a otros escenarios deportivos. Pues no fueran que esos que agreden fueran a ver de visitante igual a apoyar a Wisterman y a ver si se comen y se tragan las agresiones que hay gente que provoca aquí en Cochabamba, ¿no? Es una pena, ¿no? Pero bueno, ojalá que en algún momento esos inadaptados que agreden porque el otro está ahí, feliz que su equipo haya hecho algo interesante en el partido, se puedan acabar en algún momento. Ojo, no solo pasa esto acá en Cochabamba, pasen muchos escenarios deportivos con la reacción de algunos luchas. Y ahí otra faltita. Algunos decían que merecía la roja directa. Puede ser que sí, ¿no? Pero a esa altura del partido, ¿para qué complicarse, no? Y ahí Soledadito le sacaba la marina, un balón directo a las manos del portero Fernando Jiménez. Después, el señor Juan, miren esta, miren, miren. Mira, Chumacero, no. Chumacero. Chumacero vuelve al año a Diestronges y no le quiso hacer este gol. No sé, no sé, a mí me quedan dudas. Y ahí se va tu presidente, Alex. Lo jano del cuate. No queremos saber nada, Alex. Ahora, Yucra, el otro día estábamos hablando de que, a ver, si se dan algunos resultados, quizá Wisterman puede quedar exento de alguna participación en torneo internacional. Pero tendría que ser una situación muy extrema. Por ejemplo, que Aurora llegue a la final y que Blooming también llegue a la final y en el último partido el equipo de Tomayapo, que es muy probable que gane su partido frente a Palma Flor, que va a ser el próximo miércoles, sume tres unidades. En ese caso, sí puede quedar, claro, siempre y cuando Wisterman pierda con Oriente Petrolero, también en la última fecha. En ese caso, sí puede quedar sin torneo internacional. Pero yo, a ver, ¿crees posible...? ¿Cómo se escapó el presidente, no? Sí, pero miren esta imagen. Miradlo cómo el Narigón Díaz va a abrazarlos a los jugadores. Y va a pedir camisetas, ¿no? Sí, ahí está. Ese no lo ve, ese es Vizcarra, ¿no? Contemos, contemos. Contemos, Alex. La primera de Vizcarra. Profe, no se olvide, como usted va a venir el próximo año... Claro, pero se está yendo, Vizcarra. Ahí entra mi polerita. Quiero un alfafor. Y ahí viene otro. Y no sé quién es ese. Ahí está, Vizcarra. Cursino, Cursino. Cursino. ¿Qué tal? Ya armando la camarilla, ¿no? Lirico, buenas noches. Por razón, el Narigón Díaz quería que salga campeón en el tigre, ¿no? Y ahí viene otro. Y ahí viene otro. Y ahí viene otro. Ahí va a ganar y es mi culpable. Pero, ve, ya ahí lo despidieron a los jugadores del tigre de esta forma. Tuvieron que correr para evitar que algo les llegara en la cabeza por parte de los hinchas que estaban muy molestos. Mientras el Narigón Díaz lo tenía de adhesos a los jugadores del tigre, la gente estaba flautada con esto que viene.